Coldplay, o deberíamos decir Los Unidades, lanzó una nueva canción llamadelo, en colaboración con Pharrell Williams. Sí, la banda se cambió de nombre para esta canción, y aunque su cambio de identidad no ha sido confirmado, una cuenta de Twitter de los fans reveló que el nombre fue registrado como marca por Chris Martin, Juan Buchland, Gwyn Berryman y Will Champion. Parlofone Records, disquera a la que pertenece Coldplay, creó expectativas sobre el lanzamiento anunciando a Los Unidades como nuevo artista del sello. Parlofone Records are the link to present music in almohadilla los unidades pic.twitter.com barra TZWR5ILGSU, Parlofone Records, arroba Parlofone, no guvember 26, 2018 como relata track record, la banda recientemente lanzó a Head Full of Dreams, documental que cuenta 20 años de historia de Coldplay, este fue dirigido por Matthew Tecros, amigo del grupo y también director de Supersonic, documental de Oasis. Video. Vaca Gigante se salva del matadero por su tamaño, en qué nuevo proyecto andan. Con su nueva canción, la banda Los Unidades ya forma parte de la Global Citizen EP1, que será lanzado el viernes 30 de noviembre, y contará con cuatro nuevas canciones en las que participan, entre otros, Farrell Williams, Stormzy, David Guetta, Stargate, Kasper Njoves, Jossi, Whisky, Tiwasabich y Los Unidades, Have You Heard Lo, The First Track Tove Taken From Almohadilla Global Citizen EP1, UBIC was curated by Chris and Miss Autumn Friday. Stream download the song by arroba los unidades y arroba farrell eft arroba dopey accident from https 2.com barra barra t.co barra 7v4 sunraunnow. A pic.twitter.com barra yubouiruka, Coldplay, arroba Coldplay, no gubember 28, 2018 Global Citizen EP1 es un proyecto benéfico cuyas ganancias serán para apoyar campañas para erradicar la pobreza extrema, y apoyar en proyectos a favor de la igualdad de género, educación agua y sanidad.